Ya estamos de vuelta en combate, en el bloque anterior, esto Eric Sabater sufrió una lesión, al parecer, bueno esperemos no sea nada grave y esto no lo aleje de la competencia, se encuentra ahorita con obviamente nuestros amigos de clínica Alimatambo quienes lo están observando, vamos a ver que es lo que ha sucedido, después le preguntaremos al médico y podremos hablar también con Eric. Parece que es un desgarro, es un desgarro, el bíceps, eso es lo que ha originado que se sienta como si hubiera tenido una fractura porque no había respuesta del brazo, pero definitivamente una lesión así va a depender de más o menos la cantidad o mejor dicho los centímetros que se ha desgarrado para saber que tanto tiempo se va a demorar en recuperarse, igual es una lesión ¿no? Sí, sí, claro ¿no? Además todo el equipo obviamente rojo está bastante preocupado porque es, este, bueno digamos que es el segundo día de competencia y aún lesionado en la fila del equipo rojo, además un buen competidor creo que pondría en aprietos y bastante grandes a todo el equipo, vamos a ver que es Ahora Eric, Eric, sé que nos estás escuchando creo, si no me equivoco, no estoy muy seguro Nos escuchas Eric, si nos escuchas levanta la mano, no, no nos escucha ahorita ¿Cómo que se me escucha levanta la mano? La derecha No, la derecha es la que se ha fregado Bueno, vamos a pedir la producción que por favor le pregunte a Eric si está en condiciones de regresar al estudio ¿O qué le han dicho hasta el momento? ¿no? Esto, ¿qué es lo que los médicos han dicho? Es que es un desgarro, la verdad es bastante doloroso Bastante doloroso y eso se vio en las imágenes, si se dieron cuenta, el brazo prácticamente se le cayó, se le fue para otro lado A ver, perdóname, me indican que los médicos de la clínica Limatamos nos han pedido que por favor descanse, le han pedido que descanse, que mantenga el brazo totalmente inmovilizado Porque después de esto necesitas una resonancia para determinar obviamente qué tan grave es la lesión de Eric Sabater en su tercer día de competencia Esperemos que no sea nada de consideración, tendrá que aprovechar el fin de semana para ver y saber todos qué es lo que ha pasado realmente Muy bien, vamos a continuar nosotros con la competencia, es el turno ahora entre, uy Dios santo, Jenko y Joshua, Dios santo Esto va a ser bastante complicado, porque si no se acuerdan ustedes, hay una rivalidad que comenzó el primer día, miren esto ¡Combate! Vamos chicos, la competencia tiene que pasar Es el turno de JJ, es el turno de Jenko, es el turno de Joshua, la complicación obviamente con el CO2, así es Tienen que trepar luego la tubería y tocar la campana, el primer punto que la campana Y va primero Jenko, parece que va primero Jenko, parece que va primero Jenko y campana Uy, Uy, Joshua y Jenko ¡Combate! Es el turno ahora de Jenko, es el turno ahora de Joshua, se dejaron de todo el día de ayer, pero esto se va a ver en la cancha Déjame decirte que ya lo pesaron a Jenko, mañana mostraremos el peso Yo lo vi, ¿ah? Sí Vamos chicos, esto es competencia, esto es combate Oye, Jenko se recupera bastante bien, sale primero, se va con todo Y se le escapa la campana, se le escapa el centro y la pierde, sí, escapanazo ¡Campana! Todo se ve en la cancha porque combate es recontra bacán Y aparecer en la cancha se están viendo las cosas y los enfrentamientos que ha habido entre ambos Jenko, mi querido Joshua déjame decirte que no te está dejando muy bien parado Algo que decirle a Jenko, algo que decirle a la gente, a los fanáticos que están viendo Sí, bueno, en verdad recién van dos días, yo estoy regresando después de un año, tengo que coger el ritmo recién Solo decirle a Jenko que no comience a lardear, me está ganando Acá no vale picarse, acá no vale quejarse Pero cuando coge el ritmo, que no comience a lardear porque después le puede ir mal ¿Consideras tú que Jenko es de esas personas que gana, pero hoy empieza a lardear, empieza a gritar los cuatro quintos que es mejor que cualquiera? No, yo creo que si me ganan, si pierdo, pierdo Lo acepto como caballero que soy Y al contrario Quiero que dé todo de sí, para que así me motive más Y dé todo de mí, para que al final nos comencemos a dar ida y vuelta Para resultar todo de ti, más bien que continúa con la conducción Vamos a ver qué es lo que pasa si de ti, de sí y de mí, todo va mejor Ahora sí comenzó con la prueba entre ustedes dos Sí, una vez, yo estoy hablando sin pensar En ningún momento alardeado que te he ganado Porque sí, a veces que te he ganado Yo hubiera echado un ratito ahí en la colchoneta Esperando a que termines para tocar la campana En realidad tienes mucha razón, tú recién has llegado, estás comenzando Yo no te subestimo, creo que lo vas a poder hacer muy bien Pero se ve acá en la cancha, ¿no? Sí, ti, mí Vamos a ver todos, cada quien a su lugar Es el turno de mí, contra sí Así es Detrás de la línea, confirmado Renzo, según clínica De garro muscular, lo que tiene que saber La resonancia va a determinar de qué tamaño Tanto, tres, dos, uno, combate Sale Yenco, sale Joshua A esto podría perjudicar bastante todo eso al equipo rojo Ojalá que no sea demasiado Uy, muy rápido, ¿verdad? Joshua y Enco Yenco lo más rápido posible Ambos están a punto de margar el pañuelo ¿Quién será el primero en bajar y empezar a armar la torre? ¡Qué buena competencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja! Baja Yenco, empieza ahora con la torre de vasos Y esto lo tiene más que practicado, Yenco Sí Vamos, 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 vamos Yosua, apúrese, apúrese, apúrese Se demora, Yosua Se demora una eternidad de ganar más Ahora sí Vamos a armar el pañuelo, ahora sí, Baja Vamos, Yosua Ahora sí, vaya a su posición, vaya a su lugar Y vamos a armar la torre rápidamente Base de ocho Yenco ha sacado una ventaja muy notoria Para el equipo verde La torre está bastante pareja, así cortamos los dos días Y ya empezamos la competencia Ambos equipos están ganando cada quien Pruebas distintas Yo creo que está parejo hasta el momento Como tú lo dices Y el ingreso de Yosua, Ponce Me parezca aún más las cosas Y Yenco pone el último vaso A eso se arrecería con alardear Así es ¡Campana! ¡Campanazo! Eso es alardear Cosa que nunca ha hecho Recién lo vas a hacer Muy bien Vamos a ver Oye, pregúntale Pregúntale a Karen Porque la carita que puso Karen hace un momento Cuando vio lo que hizo Yenco Es de total insatisfacción A ver, pregúntale a Karen Bueno, un reto lo vamos a preguntar Porque tenemos que ir ahorita Con el siguiente enfrentamiento Entre Yacomo e Israel Yacomo y Israel A sus posiciones 3, 2, 1 ¡Campate! Vamos a ver qué es lo que pasa Salen los dos Muy rápido Está bien en el corte Cómo lo hace Bastante rápido Lo hace Israel Oye Igual Yacomo Eso, eso te iba a decir Muy rápido Israel Ya está abajo Ay, ay, ay Bueno, Yacomo A punto de hacer el nudo Uy, se demora Empieza Israel a armar La torre de la Apúrese Apúrese Yacomo Te diría Israel Con el cuarto punto Para el equipo verde Definitivamente la diferencia Ahora sí sería Bastante amplio Para el equipo verde Muy concentrados ambos Israel Bastante rápido Lo está haciendo Tenía el cuarto punto Para el equipo verde Y la verdad Que el equipo rojo Debería empezar a preocuparse Muy tranquilo Porque no ha hecho Un solo punto Yo quiero ver más adelante También qué es lo que ha pasado En la casa del combate Qué es lo que pasó Con Nico Ponce Pasó algo o no Muchas cosas se están diciendo Algo pasó No sé Ahora sí está con la campana Campanazo Esta competencia Se la lleva El equipo verde Primera competencia 4 a 0 Ahora sí El equipo verde Dile, pifle Algo Lo que pasa Vamos rápidamente A ver las imágenes Porque ya en ese momento Están trasladando A Eric Sabater A la clínica Para determinar Obviamente Mediante una rensorancia Exactamente Qué tan grave Es la lesión De Eric Ay Dios santo Esperemos Nos está escuchando Ahorita Eric Ahora Obviamente no sé Si tendrá audio Para No hay retorno Pero te escuchamos Eric Toda la suerte del mundo Desde acá Te mandamos un fuerte abrazo La verdad que Esperamos que no sea Tan grave la lesión ¿Qué tendría que decirle A tu compañero del equipo rojo Ahora que lamentablemente A poco más Menos de una semana De iniciar la competencia Lamentablemente Te lesionas Bueno Yo te puedo decir En este momento No sé No sé qué sucede con mi brazo Desde ayer Yo pongo todo Yo pongo todo en manos En manos de Dios Él Sé que siempre Tiene lo mejor para mí Y es lamentable Que sucede En este caso Solamente le quiero decir Que Que quería dar todo Por mí Por el equipo No sé qué sucede Con mi brazo Estaré con ustedes Sin importar lo que pase Nada Y Creo que Posiblemente Sea un desgarro Pero Corazón Corazón Rojos Con todo Y Y Una persona también Que sé que en este momento Tal vez no me está viendo Pero sé que de una manera u otra Sé que se va a preocupar muchísimo Te quiero mi amor Y sé que estás conmigo ahora también Ahora Una pregunta Erick Me imagino Este ¿Qué puede pasar por tu cabeza ahorita? Porque si el día de hoy Después de Hacerte una resonancia Te dicen que es grave Y que tienes que descansar Bastante tiempo Esto te alejaría de la competencia Por lo menos un mes Si no es más Bueno ¿Qué te digo? Ahora me voy a estar todo En manos de Dios Él decidirá Ya no puedo hacer nada Ahora mi cabeza ¿Qué te digo? Está pensando en millones de cosas Y no solamente ¿Qué te digo? Erick Me indica acá Que te tienen que llevar De inmediato A la clínica Le matamos Así que Por favor Tranquilo Porque combate Está con Erick Sabater Vamos a una pequeña pausa Y venimos con más Porque combate Es bacán No se mueva No se mueva Ya venimos Fuerza Erick A ver los chicos Del Twitter Conviertan El hashtag Fuerza Erick Sabater En tendencia Ya venimos Para darle un apoyo Erick No se mueva Ahí está La repetición Definitivamente Pierde total comunicación La parte superior Con la inferior Pegar revisado Vamos de vuelta Como hace aquí En combate Ay 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 Toda la fuerza del mundo Para Erick Sabater Recupérate Y ahora sí Continuamos con la competencia Es el turno de Yamila Es el turno de Karen Dejo Desde que llegaron ambas La verdad que se han dicho De todo